Aitra nos presenta su nueva canción, Cuarto 23, y te voy a contar algunos datos de la cantante que quizás no conocías. Según yo en la canción, estoy en un piso que se llama Cuarto 23, es como donde quedo con ese chico y le digo, oye, la puerta está abierta, Cuarto 23. Tiene 25 años y nació en Barcelona, España. Es cantante, productora, actriz, compositora y atención a este dato que yo no sabía, es DJ y la rompió toda en un momento, eh. Desde muy chiquita tuvo inquietud por la música y en el 2014 comienza subiendo algunos videos a YouTube, hasta que en 2017 su vida cambia cuando se anota en el casting de Operación Triunfo, logra entrar y no solo eso, sino que se lleva el segundo puesto. Después de romperla toda en Operación Triunfo o en OT, como es que dicen en España, en 2018 saca la canción Lo Malo junto a Ana Guerra y la rompen toda. Te voy a colgar, ya no hay vuelta atrás y me llama, no respondo. Tira porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu game. Y ya ahí comienza su carrera musical porque firma su primer contrato discográfico. En 2019 saca su primer álbum de estudio que se llama Spoiler y que tiene la canción Vas a quedarte que esas canciones para los corazones rotos, básicamente. En 2020 nos presenta 11 razones, un discaso que tiene colaboraciones increíbles con Beret, Sebastián Yatra y mi favorita, más junto a Kali y el Dandy. Si yo te quiero, te quiero y te quiero, y por tu culpa febrero me duele más. Ese disco también la llevó a girar por todos lados, no solo por España, sino que la trajo a Latinoamérica por primera vez agotando dos teatros Grand Rex. Ya en septiembre del año pasado nos presentó Alfa, su tercer álbum de estudio. Un disco increíble, canción con Rails B, Dana Paola y con nuestra queridísima Nikki Nicole en Formentera. Ese disco la trajo nuevamente para Latinoamérica y además agotó su primer Movistar Arena. Cuarto 23 es la primera canción que nos presenta después de Alfa y es una canción en la que el artista apuesta a un sonido totalmente distinto y el videoclip está espectacular que tiene unas imágenes increíbles. Esa canción la vamos a escuchar en vivo, ¿saben cuándo? Bueno, en este momento el artista se encuentra haciendo una gira muy pero muy linda por España, pero a fin de año va a estar haciendo dos estadios Bernabéu, 28 y 29 de diciembre. La primera fecha la agotó en solo 72 horas y se convirtió en la primera artista española en hacer dos shows en el estadio Bernabéu.